Baby, the control is an emergency So drop it low y papi, put it on me I'll be ready pa' dejarlo caer Una bella Prur, Prur Toque, 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 toque Todo el mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando papi, no te equivoques Toque, 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 toque Todo el mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy al mundo papi, no te equivoques La noche está dolce, llegamos los banshee